... Últimas jornadas de Ligas, qué tensión en la afición, qué tensión en los jugadores, qué tensión en los directivos, en las entidades que de descender o no se pueden viabilidad económica, etc. Y los árbitros, qué gran tensión tienen porque de sus decisiones tienen que ver los intereses de los clubes de todo el año. Dos jornadas en donde no hay una sola noticia de los árbitros. Qué bien lo han tenido que hacer para que nadie, absolutamente nadie, se queje de que no ha conseguido su objetivo por culpa del árbitro en la última jornada o en la peníltima. Enhorabuena para el colectivo arbitral que ha pasado absolutamente desapercibido en estas jornadas de infarto. Enhorabuena, de verdad, lo han hecho fenomenal. Toalla amarilla para Ancelotti. Mira, a mí no me gusta la temporada que ha hecho Ancelotti, sinceramente lo digo. Real Madrid tiene que ganar títulos, no ha ganado ninguno. Ha ido de más a menos. Ha ganado, sí, Copa Intercontinental. Vale. Los títulos que todos conocemos, ¿no? Sin rotaciones el equipo ha administrado mal el equipo a nivel físico. Físicamente ha llegado muy mal el Real Madrid a final de temporada. Para mí ese ha sido el motivo por el que no ha conseguido ganar los títulos. Pero es verdad que Ancelotti levantó la décima Copa de Europa. Y cómo no, tenemos nuestra última roja. ¿Para quién? Para el nivel de los equipos que han competido por el descenso. Fíjate lo que te voy a contar. Levante arranca la jornada con 36 puntos desde el sofá. Sin problema, solo 36. Getafe haciendo también una temporada mediocre, 37 puntos. ¿Qué hablar de Deportivo y Granada? Que para mí han hecho temporadas de descenso. De hecho, solo han logrado 35. ¿Quién ha descendido? Pues aún ha habido peores. Eibar con 35, Almería 32 y Córdoba 20. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los equipos grandes, Madrid-Barzón, han podido casi sumar 100. Que otros equipos como Valencia, Sevilla, Atlético-Madrid por encima de 75. Pero todo tiene mucho que ver a que el nivel de los equipos de atrás ha sido muy pobre esta temporada. Porque incluso los que se han salvado han hecho una temporada bastante, bastante pobre por debajo de sus posibilidades. ¡Gracias!